Hola mis amigos, el día de hoy traigo un nuevo video, amigos el día de hoy, como ven aquí estoy en medio del potrero, en medio de la finca, para sacar un poquito de semilla de mequerón, esto se llama semilla de mequerón amigos, vean. Ve, estamos sacando para sembrar, miren amigos, así sembramos nosotros aquí, sacamos así el montoncito, para poder sembrar más fácil, porque si sacamos también, si sacamos así ve, así, pero ahí para sembrar es muy difícil, se hace muy pequeñito el tronquito, no se desarrolla rápido, no se entabla rápido, en cambio así sembrando tronquitos grandes es rápido, y amigos, esta hierba nosotros llamamos como mequerón, pero también hay muchas clases de mequerón, algunas clases de mequerón, a Luchito esta hierba le gusta mejor, por lo que es más rápido, más rápido y más duro, ve, como están tendidos de esta, ya mismo están al tender, ve, miren, así es que amigos, voy a sacar una cargadita para llevar a sembrar por acá abajo, porque ya tengo limpiadito, miren amigos, así sale, desde la cepa, ya tengo un buen poco, ve, este es suavito, este mequerón, esta hierba es bonito, ve, es como, está bien estrechito, y aquí amigos, ni monte, no deja crecer el monte, no deja crecer el monte, por el motivo de que se, está bien estrechito, bien alta la hierba, esto ya no, ya no sirve, están unas plantas viejas, que le estoy sacando del alambre, no percibale, ahí llevemosle, ahora sí mis amigos, ya he, conseguido la carga de la semilla, porque más de eso también Luchito no va a pasar a, a cargar, entonces ahora sí amigos, vamos estirando la soga, para llevar ya, la semilla por otro lugar, entonces aquí le vamos a, poner la semilla para cargar, entonces así, ustedes amigos, ahora comenten, ustedes, qué clase de hierba tienen, y cómo siembran la hierba, miren amigos, así va, ir haciendo una buena carguita, miren amigos, ahora sí le vamos, a amarrar, no vamos cargando mucho, también porque tengo que cargar, de aquí a unos cuartos de hora, de bajada, en esta hierba no abunda, ni el monte, ni la lancha, es propiamente para soltar, y pues mucho más así, en la altura que estamos, qué hermosa la hierba que estamos, ve, que están viendo ustedes mismos amigos, por ahí que, que limpiamos, que ya mismo después de un mes, ponemos el ganado, entonces así es que Luchito, se va a ir con su semilla, de hierba, así es que amigos, sigan viendo por dónde se va Luchito, y dónde va a sembrar, miren amigos, ya he terminado, de llegar, dónde va a sembrar, aunque cansadito, pero con la voluntad de Dios, ya, estoy a mi destino, por aquí tengo que sembrar, ya saben que este potrero, ya estaba lo más luzar, es como quedó, ya trabajadito, entonces ahora, por aquí vamos a, ir sembrando, así de lejitos a lejitos, porque esta hierba, se estira rápido, rápido, y ahorita amigos, ustedes preguntarán, ¿para qué es esto? con esto va a sembrar Luchito, aquí en el campo no necesitamos, barreta ni nada, con esto es, para sembrar, rápido, rápido, así es amigos, que va a trabajar, al estilo de Luchito, y así se trabaja en el campo, o ustedes amigos, ¿cómo lo siembran cuando van a sembrar? miren amigos, así este portecito, con esto ya está, todo lo pisado, ya está, así lejos, lejos, esta hierba amigos, no es necesario estar sembrado cerquita, sino que tenga así cepita grande, ve, un buen tronquito, esto a los, cuatro o cinco meses, ya está, entonces así es que amigos, ¿quién siembran de ustedes amigos, seguidores amigos del campo? o ¿cómo lo siembran ustedes a esta hierba? comenten, cualquier cosita, dejen en su comentario, para que Luchito también, aprenda como ustedes trabajen, eso es compartir, con cada uno de ustedes amigos, mis amigos seguidores, ve aquí tengo ya unas plantitas, ve, miren, ya está comenzando, ese cuando, ve por ahí, eso, miren amigos, y eso el animal come desde por acá, desde el tronco, ve, deja, al ras de la tierra, y comenten ustedes también, así de veras, como lo tienen en su, donde ustedes viven, o en su país, o que hierba lo mantienen, como lo conocen, con que nombre lo conocen, así es esta hierba, como Luchito llama, de Mequerón, así es que amigos, gracias por su compañía, chau chau.